¿Qué tal banda? Judy Snake desde el día de hoy aquí en los Premios Kalani con unos gran ganadores. Miren, nos vienen a presumir. Ellos son... ya se me olvidó, Dios mío. Sinfonía Celtica, los padres del Beach Metal. Bueno, ¿qué les puedo decir? Traen toda la euforia, están bebiendo. Ahora sí tienen por qué beber, acaban de ganar un premio, señores. Vamos a preguntarles cómo se sienten el día de hoy. Pues bien contentos, la verdad, estamos muy emocionados. ¿De dónde están? De Monterrey. ¿Y qué tal? ¿Qué dice? ¿El cabrito es bueno para entonces ganar premios y hacer buena música? No, las guajolotas. El cabrito no, las guajolotas. Estoy esperando el guajolotur para probar todas las que venden por aquí. Ok. ¿Y tú eres? Yo soy Ruth Zayfrak, soy la vocalista. ¿Ella es la que canta así, sí es sinfónico? No, no, para nada, es Beach Metal. Ah, ok, ok. ¿Qué cantas entonces? Pues yo canto más bien heavy y lo estamos fusionando con el género sinfónico. Ah, ya. Ese cuando dicen sinfónico, pues me vienen las sopranos, los tenores y eso. Es bueno preguntar banda para no regarla como yo. ¿Y usted quién es? Yo soy Jesús de Raiz en las guitarras. Mi nombre es Manuel Portos y yo toco la batería aquí con ellos, orgullosamente siendo el mejor baterista de Beach Metal hasta ahorita. Ok, eso es todo, ¿ven? Es el mejor y no le da pena decirlo. Eso es todo. Creo que esa es la actitud, ¿no? Creérsela como los deportistas para finalmente hacerla, ¿no? Así debe ser. Bien contento, bien gusto estar aquí. Nos recibieron súper bien. Mi primera vez en la Ciudad de México y ya quiero quedarme a vivir aquí. Oigan, y no son codos, me dieron chela, o sea, para que se quiten ese mito de que es de Monterrey y es codo, o sea, ¿ves? Ellos no son codos. Y regalamos 30 discos, ¿eh? ¡Wow! ¿Ya ven? Entonces no son nada absolutamente codos. ¿Cuánto tiempo lleva la banda? 13 años. Este año cumplimos 13 años. ¡Ay, mira! ¿Y dónde? ¿Quién la viera? ¿A los 8 años empezó o cómo? No, no, yo me la robé después, ya, ya, nada más grande. Ah, bueno, porque te pueden entambar. No, 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 todo tranquilo. No, no, hasta ahorita todo es legal. Afortunadamente tenemos ya los 13 años ya con la banda. Esta es nuestra segunda nominación, nuestro primer premio. Y, bueno, el agradecimiento principalmente es para todos ustedes, todos aquellos fans que han hecho un voto. No solamente a un participante del premio Kalani, sino el agradecimiento es para nosotros, porque estamos muy orgullosos de venir desde México, perdón, desde Monterrey, estar aquí en México y disfrutar bastante con ustedes. Muy, muy felices. Bueno, entonces ya era la segunda nominación y era justo y necesario que ustedes ganaran. ¿Qué se siente estar en unos premios como los Kalani y que la gente te reconozca tu trabajo? Además de decírtelo a lo mejor frente a frente, sino ya verlo a cuestión de nominación y ganar un premio. Pues lo mismo, estamos bien emocionados, bien orgullosos. La verdad que en Monterrey no se da este tipo de cosas. Y pues emocionados de que se nos reconozca acá, tan lejos, haber llegado hasta acá. Estamos muy contentos. Y esta es nuestra fiesta, o sea, el venir aquí y rodearte de las bandas, de los medios. Estamos empezando a celebrar. De toda la gente que lo disfruta es estar en tu núcleo. Y está súper padre, independientemente de cualquier cosa, el premio es que la música llegue, el premio es venir aquí y juntarte. Y muchas gracias a los que organizan esto y a todos ustedes. Ay, quiero llorar cuando me case, quiero que este hombre se aviente unas palabras tan conmovedores. Pero qué chido, es el alcohol. Pero finalmente pueden ver, es el esfuerzo creo de todo lo que han hecho. El hecho de tener un reconocimiento a través de tanto tiempo, creo que es fundamental y un aliento, ¿no? Para decir, puedo seguir y vamos bien, ¿no? Vamos, ¿no? Como en el fútbol, yo ni toco con ellos, pero vamos, ¿no? Sí se puede, sí se pudo. Así es. ¿Tienen alguna tocada en este año o hasta el próximo? Ahorita ya vamos a tomarnos un break, vamos a tomarnos un break, ha sido un año de promoción del disco bastante bueno, bastante pesado. Y ahorita vamos a descansar y el próximo año, si Dios quiere, volvemos a la acción ahí para que nos sigan. Y pues manténganse al tanto de la música y creo que con este premio ya queda bien merecido. Vamos a tomar un ratito y a descansar, a cerrar el año. Ok, ¿dónde los contactamos en redes sociales? Nos pueden encontrar sobre todo en nuestra página oficial www.sinfoniaceltica.com donde encuentran descargas, videos, toda la historia de la banda. Y pues como todas las bandas, nuestras redes sociales en Facebook, Sinfonía Céltica Oficial con doble F. Así como también tenemos nuestro canal en YouTube como Sinfonía Céltica Oficial para que puedan observar todos nuestros videos, se deleiten, se diviertan y la verdad que nos den un like, un gran like en esos videos que nosotros tenemos. Muchas gracias. Recuerden, es Rock Week Al TV, yo soy Judy Snake y ellos son Sinfonía Céltica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por mi corazón para que nos des una fotita!